Nosotros titulamos la cultura tiene buena fama, ¿no? Es decir que de alguna manera tiene una valoración muy positiva la ciudadanía. Estas son las primeras conclusiones que se desprenden del estudio 30 hallazgos que resumen la relación entre los argentinos y sus consumos culturales realizado por la Fundación Colsecor. Poco cine, poco recital y poco teatro, por varios motivos, entre ellos, que la plata no alcanza. Se observa una restricción en términos de accesibilidad a la producción cultural, a los eventos, en todos los órdenes, digo, cine, teatro, música en vivo, recitales, museos. En la restricción allí pesa mucho las distancias de los pequeños pueblos, en general hay infraestructuras que están en gran medida en las grandes ciudades, pero la afectación de un poder adquisitivo escaso, dificultades para resolver las instabilidades de esos ingresos hace que muchas veces se releguen oportunidades. En cuanto a las redes sociales, ¿qué notaste? Bueno, las redes sociales, el dato que seguro hay muchos datos interesantes, pero el más llamativo es que prácticamente la mitad no ingresa en una participación activa en compartir, en opinar, en generar, si se quiere, la huella digital sobre los comentarios, los posteos. O sea, solo se entra para mirar y nada más, no se activa. En gran medida se observa. Entre otros datos, la mayoría de las personas encuestadas indicó que lee páginas web y redes sociales diariamente o algunos días a la semana. En lectura, lo digital ya le gana al papel. Las plataformas de streaming siguen arriba, pero estancadas, y no crecerán, también, por motivos económicos. Crecen notablemente. Netflix está muy bien establecido. Fundamentalmente las plataformas de streaming, tanto de música como de series, videos, es en la posición de las juventudes, pero también ya es una adquisición del servicio, también, hasta de los grupos etarios de los adultos mayores. Y allí vemos el crecimiento importante, también, del uso del dispositivo casi para todo, diría, del celular para escuchar música, para ver videos, para ver series y películas en la juventud. Medios tradicionales, radio, TV, ¿y qué tipo de consumos en esos medios? En radio y televisión, lo podemos sintetizar, que prácticamente argentinos y argentinas devoran noticias, devoran noticias de actualidad, muchísimo de política, también hay un interés importante en el consumo de contenido de deportes, esto más allá de la coyuntura particular que estamos atravesando con el Mundial de Fútbol, ¿no?